Las autoridades desconocen el paradero de los auxiliares de policía John Carlos Torres Rincón y Dayan Camilo Flores Gómez, de 21 y 22 años de edad, quienes desaparecieron en la tarde del lunes durante su retorno a Ocaña tras su servicio policial en Teorama. Las autoridades siguen en las labores de búsqueda en coordinación con el Ejército Nacional y la Fiscalía. A la búsqueda se han sumado Defensoría del Pueblo, diferentes representantes de la región y la Iglesia Católica para lograr un canal que pueda permitir ubicarlos. Las acciones para ubicarlos se siguen desarrollando, buscando que se respete la vida e integridad de estos muchachos que ya habían prestado su servicio en la Policía Nacional y regresaban para volver a sus familias.